Los sindicatos han exigido de nuevo un cambio radical de política económica. En la presentación de los actos del 1 de mayo, UGT y Comisiones Obreras, hay novedades en la investigación que sigue un juzgado de Madrid por las protestas en casa de la vicepresidenta del Gobierno. Este viernes declararán como testigo su marido y su madre. Sobre los escraches ha hablado hoy el presidente del Tribunal Supremo, Gonzalo Molinera, recordado que manifestarse es un derecho constitucional y que sólo puede ser sancionado si se infringe la ley. Intensión en la sesión de control en el Parlamento Gallego, después de una respuesta del presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijó, al portavoz del Venegaf, Francisco Jorquera, sobre las fotos con el narcotraficante Marcial Dorado. Lo avanzábamos al inicio, José Ortega Cano ha sido condenado a dos años y medio de prisión por conducción temeraria y por el homicidio imprudente de Carlos Parra, el conductor con el que chocó. Además, deberá indemnizar a su familia con 160.000 euros, los abogados del torero y la acusación. La sesión de control ha estado centrada en la economía y en las medidas que el gobierno va a aprobar el viernes. Alcedo Pérez Rubalcaba ha pedido a Rajoy que apueste por el crecimiento y que dé a los ciudadanos un respiro, ha dicho el presidente. Ha insistido en que hay que continuar con las políticas de recortes sin dar marcha atrás.